Ser junto a Valeria los artículos de este borrador, esta propuesta de la nueva constitución con el fin de que ustedes puedan conocer, debatir y tener la información para poder votar de manera consciente e informada el próximo 4 de septiembre, Valeria. Artículo sobre la ruralidad, artículo 241, el Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. Número 2, asimismo facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que le afecten o conciernen. Artículo 242, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. 243, el Estado fomenta los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. De la autonomía fiscal, artículo 244, la actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general. Lo anterior se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales. Artículo 245, las entidades territoriales autónomas cuentan con autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. Dos, la ley de presupuesto deberá propender a que progresivamente una parte significativa de gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales en función de las responsabilidades propias que deben asumir cada nivel de gobierno. El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal serán centralizados. Artículo 246, número 1, la autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes en beneficio de sus habitantes bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera. La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad de las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia. Hasta ahí entonces en esta jornada la revisión de los artículos de esta propuesta constitucional con el fin de que ustedes, insisto, puedan también conocerlos, integrarlos, debatirlos y votar con toda la información, toda la conciencia a partir del día 4 de septiembre. Le visito, Valeria, obligatorio, recordemos, obligatorio de multa incluso en caso de que la gente no vaya a votar. Así que ahí está la información.